No Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las ancas de madame Los lomos de un buen caballo Para comer a mis rancheras Aunque siento callo Me pierdo en unas caderas A cuaco nunca me fallo Ya no daba lo que quiera Cuando me muera quisiera Que conmigo puedo borrar En busca de una montura Y que lanzara una dama Así ya les fue de muertos Sientieron que mi alma me clara Está entre mis dos vicios Cuando los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Tiempo, Madrid, C Tiempo, Madrid, C Ay, que lo siento mucho en el suavito A los lomos de un buen caballo Para comer a mis rancheras A los lomos de un buen caballo A los lomos de un buen caballo A los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama En busca de una montura En busca de una montura Y que lo usará una dama Así ya les fue de muertos Y el cielo Que mi alma me clara Estará entre mis dos vicios A los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama